Son cacas de murciélago, mira todo esto plebe Y eso es guano y pues hace mucho daño por eso se deben de tapar bien Tápense bien la boca Porque si hace daño, yo la otra vez me puse bien mala Esa niña está como yo, no tiene miedo, los murciélagos a esos si les corren Pírate Son cacas de murciélago, allá andan Con la mera, con la deuda Ándale ¿Cómo que el barato va a saltar? Yo me he metido a esta zona Y de noche Entonces usted ya sabe a donde vamos Si ya Eso no se lo aseguro amigo No se lo aseguro No se le hagan bien No se va a bajar Llego Cráese que cuando salga vayas, digamos, está ahí jistiana Ahí en Santacivo